Hubo un momento en que sale pues como tal de banda R15 y como lo platica, sale y empieza lo que es la carrera de El Corita González y su banda. Así es como se empieza a anunciar por unos años, ¿no? Sí, eso surge cuando hubo la ruptura con Don Paco, Francisco Camarena, de que yo le renuncié, ¿sí? Y él para rescatar algo de la inversión, él me quitó el nombre de banda R15 y puso a trabajar a una banda que se llamaba Cactus Band. Entonces era esa banda, Cactus, órale, ustedes van a hacer R15 y estudian las canciones. Y puso como cantante a un muchacho que se, no recuerdo cómo se llama, pero es más conocido como El Gallito de la banda San Miguel. Y a otro compañero que traía a él, Aldo. Pero ya, ya, él ya, ya no está. Entonces, este, duró, pues, le hizo frente, él, a la banda R15 de Don Paco Camarena. Entonces yo no hallaba qué hacer. Hablé a la disquera y yo les dije, pues, que lo que había pasado. Claro. Ya me dijeron, tú tienes que grabar. La fecha ya está. Vénganse. Hay que hacer la grabación. Ya el espacio está puesto. Y acá platicamos a ver cómo le hacemos. Ok. Nos fuimos, hicimos la grabación, que en ese tiempo fue El Diario de un Borracho. Ok. El Popurri de José Alfredo. La novia que nos llegó. Acompañada por, eran 12 canciones. Bien. Entonces hicimos la grabación, les gustó mucho. Y ya me dijeron, pues, ahora, ¿cómo le vamos a poner? Porque está en disputa el nombre de R15. Así es. Digo, pues, sí. Usted dígame, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece si le ponemos tu nombre propio? Y yo, ¿cómo? Sí. Corita González y no le pongamos nombre a la banda. Así nada más. Corita González y su banda. Quisieron manejarme como un solista. Ok. Cosa que no me gustó. Porque, pues, no soy, o a lo mejor no estoy preparado yo para ser un solista. Ok. Todo el tiempo me he manejado al igual que mis compañeros. Sí. Ni más grande ni más pequeño. Un equipo y lo hacemos juntos, ¿no? Correcto. Así mero. Y, este, se manejó el nombre. Corita González y su banda y mucha gente lo adoptó. Les gustó. Empezamos a trabajar así con dificultades primero porque era completamente desconocido. Claro. El conocido, pues, era banderquense. Así es. Y así empezamos a trabajar cuando ya logramos que la gente conociera al Corita González y su banda, que realmente era lo mismo que Sir Banderquense, los mismos elementos y todo. Ah, ok. Todo, completa. La banda completa. Completito. Ah, moscano. Sí. Es que la agrupación otra, la de Cactus. Simón. Iba completa. Ok. Yo pensé que habían agarrado unos de esa agrupación. Nada. El único que se fue fue el bailarín, el escándalo. Simón. Él se fue para allá. Pero musicalmente estaba la banda R15 completa, pero ya con el nombre de Corita González y su banda. Claro. Sí. Pues así, este, hasta que logramos también meter el nombre de Corita González y su banda, ya había mucho trabajo y se cobraba. Ya bien, cuando me habla el licenciado Domingo, ya me dice, Corita, ya logramos recuperar el nombre. Es tuyo. Ahora, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Tienes dos? Pues sí. Digo, pues vámoslo manejando como el Corita González y su banda R15. O banda R15 del Corita González. O está mejor este banda R15 del Corita González, es lo más clásico que sería. Ah, bueno, así le manejamos. Y así lo estamos manejando. R15 del Corita González.